Desde el gremio de ATEV, que nuclea a un sector de los docentes de la provincia, fijaron postura a la decisión del Consejo Federal de Educación de no calificar de manera numérica el desempeño de los alumnos. La evaluación es permanente. Lo que no se puede hacer en este momento es calificar esto como para acreditar o certificar. No se puede decir que este niño, este joven, este adolescente va a pasar de grado, de curso, no se puede poner una nota de ninguna manera. No están dadas las condiciones. ¿Por qué? También lo hemos manifestado. No hay conectividad de excelencia en todo el territorio, además de Tucumán, en todo el territorio provincial. Donde la hay, los dispositivos técnicos, no es modalidad de enseñanza esta. Es una estrategia que estamos usando en la emergencia, digamos, esta enseñanza virtualmente que se hace. Los docentes están haciendo una tarea extraordinaria, maestros y profesores en esta cuarentena, digamos, han visto seriamente comprometido su presupuesto en la comunicación, porque al celular, al teléfono hay que ponerle datos, y esos datos cuestan, de modo tal que es otro tema que hay que atender en el marco de esta evaluación.